¿Qué es la situación de los lugares excusados? El baño. Para no preguntar a los gritos. Claro, usted dice, bueno... ¿Pero y por qué hablamos del baño? Porque estuve unos días sin agua en mi casa. Me cortaron el agua. Me imagino que usted estará convenientemente indignado. Sí. ¿Se me nota? Sí, sí. Soy de indignación estrecha yo, ¿eh? Sí. Hemos visto que la gente lo veía y ya conjeturaba su falta de agua. A partir del mal humor que es proverbial en las personas que carecen de toda agua. No, pero bueno, salgo a pedir baño prestado. El baño hay que compartirlo, señor. Sí. En un baño no se le niega a nadie. Pero hay ciertas reglas de protocolo no escritas respecto al baño ajeno. Quiere decir que el informe que vamos a desglosear ante este público, o el que quedare, se refiere al protocolo que hay que seguir para pedir permiso para el baño en un lugar. Por ejemplo, yo se lo pregunto así, en el estilo fantino, con total desparpajo. Dígalo, dígalo. ¿Está bien visto o se puede pedir en una casa ajena, completamente conocida, permiso para el baño? Ponele. ¿Quién es? Y tocas el timbre. Ay, señor, dice, un poco de urgencia tiene que trasuntar en el toro. Sí, claro. Ay, dice, ¿no me permitiría pasar al baño? Bueno, pasar al baño parece más digno que ir al baño. Como corruptela parece menos, al menos si uno es majul, que corrupción. Sí. Bueno, usted pide por el baño, pero de algún modo, si la persona no la conoce en absoluto, usted tiene que explicar, tiene que dar alguna explicación. No, no, ¿y qué le voy a explicar? Dice, no, ¿y qué urgencia tiene? Mire, discúlpeme, hay un proceso que se llama digestión. No, no, señor. Tiene que decir, no soy de acá, vivo lejos, me pasó, me bajé del colectivo porque me sentí mal. A mí qué me importa, discúlpeme, yo no lo voy a dejar entrar y pasar al baño. Y si usted es un ladrón, señor, y se mete, yo soy una pobre mujer. Sí, la veo. Si usted es un ladrón, se mete en el baño y mientras está en el baño saca un revólver, como ese que tiene ahí asomándole. Pero no lo saqué. Y me asalta, entonces, ¿qué? Pero, señora, yo no me voy a tomar el trabajo de tener esta charla amable con usted. Ah, tiene razón, pase. Gracias. Bien, es claro que en algunos negocios no se puede. No, en los negocios en general no le van a permitir, salvo que sea un bar, un restaurante, en donde tienen un baño habilitado para el público. ¿Un almacén tiene un baño habilitado? No tiene, no tiene. Entonces, esta escena, por ejemplo, deme 200 gramos de fiambre. Sí. De fiambre en general. Sí, sí. Así. No soy yo muy explícito en mis compras. Bueno, ahora le pido permiso para ir al baño, porque ya compré. No, mire, el baño, en verdad, nosotros en el baño guardamos envases. No importa, a mí no me van a molestar. Los corro un poco y listo. No, pero le digo, no es un baño habilitado para tal fin. Además, si a usted le pasa algo en el baño. ¿Y qué me podrá pasar algo? Yo tengo que explicarlo frente a la ley. ¿Qué cosas le parece a usted que me podrían pasar? Porque hay que ver si yo quiero ir a un baño donde me puede pasar algo. No. Imagínese que hay una señora que viene a tomar el té a casa. Sí. Me dice, ay, voy a ir al baño, Alejandro. Bueno, mire señora, si le pasa algo en el baño, la tepa no va. Pero claro, en su casa. Para tranquilidad de los oyentes, ¿quién puede pasar a uno en el baño? ¿En el baño de su casa? En cualquier baño. Para mí lo peor que puede pasar en un baño así, privado, digamos, de uso común, es que haya otra persona. Y usted no se dé cuenta. Bueno, ese es un caso. Entra, creyendo que entra a un lugar solitario, encuentra un señor que la mira de golpe con ojos desorbitados y asume una actitud subrepticia, como quien ha sido descubierto en una maniobra dolosa. Bueno, ahí en tal caso pedirá disculpas y dice, bueno... Porque las personas que cometen esa clase de delitos piden disculpas, no lo sabía. No, señor, pide disculpas. No parece. Pide disculpas por la situación incómoda en la que está. No tiene por qué, estaba incómodo el tipo, yo no le dije nada. Bueno, pero es una situación. ¿En qué país son, usted que tiene tanto mundo, en qué país son más abiertos, si me permite la expresión, para prestar el baño a una persona extraña? Bueno, no hay un índice de países como la OCDE. Bueno, entonces para mí le pregunto. No, bueno, pero usted me dice nada como en Naciones Unidas. De todos modos hay distinta clase de limitación. En la Unión Europea es muy difícil que te presten el baño si sos inmigrante. Sí, ¿le parece eso? Bueno, pero igual no le van a pedir el documento, señor. Sí, bueno, te lo pido. ¿Usted dice en una casa particular? En cualquier lado. Por ejemplo, usted va en Francia. Está en Francia. Sí. Qué poco golpea eso. Se golpea poco, ahí. Dice, excuse-moi, monsieur. No, en Francia no sé, pero en China y Japón... En Japón veo que lo invitan al baño, lo invitan a bañarse. Está con cabeza. Es una ceremonia. Ah, pero bañarse es otra cosa. Es una ceremonia. Ah, un momento, un momento. Esta es otra pregunta. ¿Qué grado de confianza hay que tener con una persona, por más que la conozcamos, por más que visitemos su casa, etcétera, para... Y esto va por usted que no tiene agua en su casa. Sí. Para pedirle pasar el baño, pero para bañarse. Por ejemplo, usted visita la casa de quién, por ejemplo. Y puede ser de Rolón. De Rolón. No, yo no. Bueno, pero... Yo a la casa de Julio Fernández Baráibar, por ejemplo. Sí. Invita, qué sé yo, pero yo no sé si tengo confianza para decirle, mira, Julio, no tengo agua en casa y me tengo de bañar. No, bueno, quizás usted ya llega con la toallita enrollada. También puede ser, pero ¿cuál es el grado de confianza? No, tiene que tener algún grado. Mucha confianza, mucha, muchísima. No sé si muchísima. Mire, le pinto esta situación. Usted salió un par de veces con una amiga. Y más o menos, tiene algún tipo de relación, pero no está decidido a dar un paso más. Pero le cortan el agua. Y está justamente en casa de esta mina, vino a traerle unos libros, no sé qué. Y le dice, che, mirá, ¿sabés qué? Cortaron el agua, qué sé yo. Y ella, por ahí es incluso, le dice, ¿quieres bañarte acá? No anda el teclado, le participó. Quizás te ha apagado. Quizás, quizás no. Voy a repetir la excesa. Sí. Entonces, usted dice, me han cortado el agua en casa. Y ella le pregunta, ¿querés pasar a bañarte? Cuidado. Es un momento de inflexión. Cuidado, es un momento en el que usted se puede arrepentir posteriormente todos los días de su vida. Porque usted acepta. Y sí. Pasa, se baña. Acaba de caer seguro ahí. Pasa, se baña, qué sé yo, se seca. Y ya se estableció un estrecho contacto, casi un paréntesis. Bueno, no sé si tanto. Y usted no puede salir más de esa situación. Y usted después va con esa mujer del brazo. Se odian ambos, pero no pueden deshacer la situación. Porque ya el uno se ha bañado en la casa del otro. Y no pueden separarse. Y los amigos comunes los ven, que van del brazo así con cara amargada. El mozo les pregunta, ¿qué quieren? Y si cualquier cosa, tráiganme. Señor. Todo por haber aceptado bañarse. Todo por haber aceptado bañarse. Hay que tener mucho cuidado antes de aceptar. Y también hay que tener cuidado para no ofender. Por ahí, vos le pedís a una amiga, está en la casa de una amiga por alguna razón. Dice, ¿me puede pasar a bañarme? Así con... ¿Por qué me tomás? Pero bueno, no. ¿Por qué me tomás? Dice la mina desvistiéndose. No sé si... Es que... ¿Por qué se le cortaron el agua? De todos modos... El... El... Importa, porque... Imagínense que yo le toque al vecino de al lado. Ya se sabe la clase de confianza que uno puede tener con el vecino de al lado. Ninguna. Mirá si yo le voy a tocar al timbre. Y le dice, ay, ¿qué tal vecino? No me deja bañar, porque... No, ahí menos que menos, porque la convivencia se prolonga pared contra pared. Mi vecino puede ser que hagan eso. ¿Le tocan el timbre? Y lo único que le falta es que se bañen en mi casa. Bien. Ahora, ¿y usted usa la toalla del lugar o si la lleva, lleva la propia? No, ¿cómo va a andar llevándola? Se entiende que pasar al baño es una situación emergente, no planeada. Y si usted viene con una salida de baño, o qué sé yo, le lleva... Es bueno, pero... Hay que usar la que hay. Ahora, ¿qué pasa si uno pide permiso? Ya, eso parece un abuso, ¿no? Pide permiso para variarse y no hay toalla. Claro, tiene que decir... Empieza a los gritos. Sí, tiene que decir. Ahí con la cabeza toda mojada, saca la mitad del balero afuera del baño y grita... No, así no, señor. No hay toalla, grita. Dice, Mirta... ¿A quién? ¿A dónde fue? ¿A dónde se baña usted? Lo de Mirta. Mirta, no hay toalla. ¿Dónde están? Entonces ella le indica... Porque no va... No, le dice... Fijate arriba del armario que están atrás de... Ah, y tengo que ir yo, dice al final. Será posible. Y va. Bueno, pero volvamos a los chinos y a los japoneses. Ah, a los japoneses, como le decía. Sí. Hay lugares para baños, así como hay panadería, verdulería, restaurante... Bueno, acá también hay panadería, verdulería, restaurante, baños... No, no, baños... Inmobiliarias, zanjas... Institución baño. Usted dice, che, Ricardo... ¿Es japonés? Sí. Ricardo Taroto. Taroto, lo invito a tomar un baño. ¿Qué tal si nos vamos a tomar un baño acá en la esquina? ¿Juntos? Sí, claro, acá... Ah, las famosas casas de baño. Las casas de baño. Ah, ¿qué tal? Y se afeitan, se hacen las manos, se hacen... Ah, me asustó. Es el japonés. Ah, sí, un japonés puede hacer de todo. Sí. Y entonces charlan... Yo tengo... Sí. Reuniones importantes de negocio. ¿Por qué? Por ejemplo, la empresa ha comprado. Claro. Y se habla todo... En japonés. Adentro de la bañadera, en japonés. Ah, yo he visto de esas películas que están los tipos ahí desnudos. Sí, sí. Y diciendo, ah, 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 dicen. No hacen gajas. Ah, sí, que subieron las acciones. Sí. Y entonces, sí, hablan de todos los temas de empresa. Sí, de baño. Una vez que uno está en el baño desnudo con un japonés, le venden cualquier cosa. No, no, es así, señor. Es así. Yo tenía entendido que no había baño en el Japón. ¿Cómo no va a haber baño? No, qué sé yo, cosas que se dicen. Yo creo que es todo bajito, porque ponen las mesas bajitas. Ah, sí, sí. Descalzo, todo de esterilla, con esas cosas de... ¿En el baño? No, en el baño no, en los ambientes. Yo creo que hay persianas corredizas hechas de papel. ¿En el baño? No, espero que no. Mamparas. Mamparas. Las mamparas de papel, con varillas. Y entonces, en algún lugar debe estar el baño. No, lo vi, pero debe estar. No, pero para mí, el baño ajeno no se pide en el Japón. El baño es un lugar así, casi... Se da por inexistente. Existe, pero se da por inexistente. Si alguien queda en la situación de tener que pedir el uso del baño en casa ajena, no tiene más remedio que cometer araquíde. ¿Se suicida? Es una situación de la cual solamente se sale con el suicidio. Es un poco drástico, ¿no? Este miserable loedor solicita un cuchillo para cometer araquíde antes de pedir permiso para ir al baño. Pero no explica todo eso, el tipo... Sí, explica todo. Bueno, con respecto, ya más cercano a nuestros intereses. Con respecto a las casas de comercio, instituciones. Ah, instituciones. ¿Por qué los bancos no tienen un baño a la vista? Por ejemplo, usted va a cobrar de... No tienen baño, no. ¿Dónde están los baños de los bancos? ¿Acá en Formosa hay baño en los bancos? Ah, bueno, sí, acá sí. Sí, 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 otros que no. Según el baño. Según el banco. Según el banco. Baño de la provincia de Formosa. Sacaron la bóveda y pusieron un baño, no hay más plata. Pero usted no lo puede pedir. ¿Y dónde lo pido? Buenas tardes. Pregunte al vigilante. Al vigilante preguntaba dónde invertís al plazo fijo. Sí, sí. Y le guiñase el ojo. Los vigilantes de los bancos saben todo. Así se pregunta dónde está el baño. Para invertir a plazo fijo. Sí, es por allá. ¿Allá? ¿Cuánto está andando? Pero señor, no hay que hacer tanto... No hay que sobreactuar el pedido. ¿El 8? No, señor. Bien. El pedido del baño no hay que sobreactuarlo. Hay que ser sobrio, discreto, preciso. ¿Cuál es, aprovechando que está el Ministro de Educación? ¿Está acá el Ministro de Educación? Sí, sí, el doctor Firmus. Pero no, el Firmus no es Ministro de Educación, señor. No, hace tiempo ya. Bien. Esto quiero decir. ¿Por qué algunas maestras no conceden permiso para ir al baño al alumno? Para eso está el recreo, Ramiro. Me causa risa y sorpresa este aviso estrafalario. Porque hay que saber la empresa que el cuerpo no tiene horario. Bueno, pero para algo hay un recreo de 20 minutos al largo. ¿20 minutos de recreo? ¿Cuándo estudian en esta escuela? No, porque... ¿Qué hacen? Está el largo y el corto. Ah, sí, sí, como en todas partes. Bueno. El largo es el de 20 minutos, tengo entendido. Pero no se puede pedir, porque sabe que... Yo voy a presentar un recurso de amparo. De amparo. Porque el baño no se niega. Yo levanto la mano y le digo, señorita, buenas tardes, qué sé yo, ya saludo. Sí. Incluso en la universidad puede pasar esto. No, bueno, no, pero Berto... Bueno, pero en el colegio. ¿Puedo ir al baño? No. Bueno, recurso de amparo. Permiso, voy a ir hasta el juzgado. No, ¿cómo juzgado? Voy a presentar, no sé cómo se llama, una castelar. Cautelar. Eso. Y aquí, en detalle todo. Haciendo tal, tal hora. No se puede eso. No se puede la letra movida, qué sé yo. Bla, bla, bla. Tengo derecho a que me dejen ir al baño. Bueno, yo como maestra... No te podés negar. No, yo como maestra... Sí. Tengo... ¿Es maestra? Sí. Tengo derecho a mi descargo. Bueno, yo también. No, no. Y así como usted, Bertolo, expone sus... Bertolo. Bertolo. Bertolo, en realidad. Expone siempre sus... Expone sus argumentos. ¿Y siempre tiene ganas de ir al baño cuando voy a tomar pruebas, cuando llamo a dar lección? ¿Se le ocurre ir al baño siempre? Bueno, es una reacción, me explicó mi psicólogo, esa es una reacción. Bueno, una reacción, pero... Me dijo de que él, pero ahora se me escapó. Es al miedo, a no enfrentar el momento. La noción, digo, ¿no? Sí. Es al miedo, ahí está. ¿Qué le dio? ¿El pánico escénico? El pánico escénico de pasar a dar lección. Yo no puedo, señorita, dar lección. Incluso, yo ya podría haberme recibido mismo de médico. Bueno, pero aquí estamos en quinto grado. Pero aquí estamos en segundo grado. En segundo. Te lo dedico mejor que yo, doctora. ¿Y por qué? Por el pánico escénico que tengo. Bueno, pero... Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí, Bertolo, escúcheme. Sí. Así como estamos hablando ahora... Sí. Le bajen la mano, que esta... No, para ir al baño. No, no, todavía no. Así como estamos hablando ahora de educadora, educando... Ah, sí, sí. Hablando de educando. No, no. Espere. Por favor. Ve que estamos... Estamos tranquilos. El present continuo, no me lo use. Qué feo es. Qué feo. Yo lo voy a mandar a la mapoteca. ¿A dónde? A la mapoteca. Ajá. Para que establezcamos una relación de confianza recíproca, que nos permita... Que me permita a mí tomar la elección. Entonces, usted va a la mapoteca y busca un mapa... Hasta luego, señorita. No, yo perdón. Y de camino puede ir al baño. Ah. De camino. Ah, de camino. Pero me viene con el mapa y después le tomo la elección. Ah, bueno, muy bien. Otro asunto. ¿Cómo de camino? No. Claro. No, por atención. Cuando usted está regresando... Transporte público. Cada vez son menos los transportes públicos con servicio... Sí, de corta distancia no hay baño. De baño. No, no. No hay baño. Corta y media... Tiene que ser larga. Tiene que ser larga. 20 minutos. Bueno, nosotros... ¿Qué tal? Público. Nosotros tenemos dentro de nuestro plan de gobierno la instalación de baños en torno. Que nadie se quiere decir. Edificios públicos, dice usted. Hospitales. Edificios públicos, esquinas, hospitales, bancos, teatros, instituciones oficiales, ministerios. Bueno, en algunos ya hay baños en todos esos lugares, de algunos. Bueno, en otros, lamentablemente... ¿Los van a agregar ustedes? Los vamos... Lamentablemente los vamos a agregar. ¿Por qué lamentablemente? Porque usted dijo lamentablemente. No, digo... Ah, bien. No van a ser... ¿Cuánto se calcula en relación a la población? ¿Cuántos baños por persona? Tiene que haber más o menos... ¿Una relación persona-baño? Una relación, un baño, tres personas. Es un poco alta. ¿Alta en qué sentido? ¿Usted quiere más baño o más personas? No, no. Quizás son muchos baños. ¿Hay baños ociosos? Siempre hay baños ociosos. Y siempre hay personas ociosas. Bueno, sí, pero... En la interacción entre el ocio y el baño, aparece el baño ocupado. Me asustó también a mí. Sí, de todos modos, sabemos que hay... Que nadie se quede sin baño en nuestro lema. Pobreza cero. No, ¿qué tiene que ver el baño con la pobreza cero? Lo digo. Cuando me habla del baño público... Sí. Nosotros queremos privilegiar el baño público sobre el baño privado. ¿Y de qué modo eso? ¿El baño privado? Del modo clásico. Con la intervención del Estado. Bueno, sí, señor, pero la intervención del Estado. Pero, ¿qué va a venir? Nosotros somos keynesianistas del baño. Sí, señor. Pensamos que con la construcción de un millón de baños... ¿Un millón de baños? En dos años vamos a resolver dos problemas. Uno de ellos, el de la desocupación. ¿Y el otro? El de la ocupación. Bueno, porque a mí me dijeron, a mí me dijeron, y tengo cierto temor, que me vienen a mi casa donde ya tengo baño y me hacen un baño hacia la fuerza. Ah, sí, eso también lo vamos a hacer. Que me toman un ambiente y me ponen un baño. Y después te cobramos impuestos. ¿Y cómo? Si ya hay baño. Es que el baño es gratis. Un momento. Ahí está. El que quiere... Sí. El que quiere fútbol, que se lo pague. Bueno, pero el baño no es el fútbol, señor. Bueno, pero ¿qué quiere que diga? Bueno, no. Hay lugares, cuidado que hay lugares en otros países, donde le cobran el baño, inclusive hay baño como linete, como la cancha. Ah, ¿sí? No sé. Y son... ¿Valen la pena los partidos o no? Bueno, a mí me han cobrado en un baño en el exterior, un euro. ¿Un euro? Con un molinete. ¿Y un molinete para qué era? ¿Para soplar? ¿Cómo con un molinete? Sí, señor. Ah, molinete para poner el euro y pasar. No entendí que le cobraron un euro y le daban un molinete para ir al baño. Para soplarlo. Para soplarlo en el habitáculo. Bueno, sería una delicadeza. Una delicadeza. Claro, una delicadeza. Sí, una delicadeza. Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, el año pasado en París se recaudaron solamente en alquiler de baños, que valen un euro, 7.000 millones de euros. 7.000 millones de gente que fue al baño. Sí, sí, sí. ¿En un año? En un año. 365 días. Sí, sí, entendí. Me parece una cifra exorbitante. 7.000 millones de euros recauda más que la industria del yogur. 1.000 veces cada uno, pues. Muy fácil la cosa. Sí, sí. 1.000 veces, claro. ¿Qué tiene que ver, discúlpeme, que me meta en esta discusión, eh? Sí, ¿qué quiere, qué quiere, Antonio? El diputado Prever, en la circuncisión 16. El tal, Jacques. ¿Ustedes qué circuncisión es? Circunscripción, sí. Ah. De la otra, también. ¿Qué tiene que ver el yogur? El yogur es muy fuerte en Francia. Toda la leche es muy fuerte en Francia. Ajá. La industria de la leche. Sí, sí. Habrá escuchado hablar de los quesos franceses. No se habla de otra cosa en el Congreso de los Peronistas. Sí, se habla de quesos franceses. El queso francés de aquí, el queso francés de allá. El yogur de aquí, el yogur de allá. Bueno, muy bien. Nada más. Bueno, nada más. ¿Usted alguna vez fue o utilizó un baño de una casa rodante, por ejemplo? No se puede. Sí, ¿cómo que no? Está prohibido, tenés que frenar. Ah, bueno, tenés que frenar. Ah, bueno, yo creí que... Me preguntaba si mientras la casa rodaba, yo estaba ahí agarrándome de los toballeros. Es difícil, ¿eh? Y pueden ocurrir, buenas tardes, ¿eh? Sí, buenas tardes. Pero hay que ser muy cuidadoso de no usar bajo ningún concepto... ¿Concepto? ...el baño de la casa rodante mientras la casa rodante está andando, y menos a 120 kilómetros por hora. Ah, bueno, ahí va flameando. Si hay un accidente, una frenada, algo... Sí. ...puede ser fatal. Bueno. Puede ser fatal. ¿Sabe usted cuántas personas ingresan al hospital Pirovano cada semana producto de personas que estaban yendo al baño en casa rodante a 120 kilómetros por hora? ¿Cuántas? No, no sé, le pregunto a usted porque no lo sé. No, no sé, señor, usted te la acuerda, yo no voy a saber. Pero supongo que deben ser muchísimas. No, supongo, no, esto es un informe serio, o sea, hay que venir con cifras serias. ¿Qué es la cifra seria? A ver, nombreme un número serio. ¿Y usted dice cuántas? ¿El 8? No, señor, los números no son serios per se. Acaba de decir que sí, deme una cifra seria, y después dice que los números no son serios. Bueno, retírese. No, mire, usted... No le voy a prestar el baño por más argumentos que ponga. Yo no le voy a pedir el baño en esa condición. Yo acá me trajo el señor unos avales que dicen, certifico que el señor Barton Patricio ha usado mi baño el 16 de enero de 2015, comportándose en los mejores términos y comportándose bajo los más altos estándares que se recuerden. Y bueno, mire, firmado. ¿Quién lo recomendó? Fíjese. Está sellado y todo. Sí, sí, está sellado. Bueno, listo. Pase, pase. Creo que con una... Pero este papelete me lo quedo. Sí, sí. Es más, yo los tengo marcados en mi casa estos. Tengo todos los diplomas a marcado. Todos los avales de baños que ha recibido. ¿No hay en algunos baños esas chapitas que hay? Chapas metálicas. Plaquetas es el nombre. Donde dice, aquí, en este baño, vivió el traductor del daño. No, señor. En este solar. En este solar se alzó la casa de Juliano de Tal. Aquí durmió tal y tal. Aquí vino al baño el famoso escritor Juliano de Tal. No, señor. Poner una placa así de bronce en un baño. Estamos con Jorge Dorio. Sí. Trabajamos, fuimos cuidadores de baños en el ferrocarril. Trabajamos, él y yo, los dos. Bueno, indicamos a la gente. Trabajamos exactamente en la estación Palermo del ferrocarril San Martín. Hay un entrepiso, ahí está el baño. Sí, sí. Bueno, hay que cuidarlo ese baño, ¿eh? Porque primero se corre el peligro de desbandada. El tren, cuando se acercase, vibrar el baño. Avisa. Y esto opera como un aviso. Sí, avisa. Entonces, una persona está usando el baño, empieza a trepidar la estructura. Discúlpeme mis palabras, pero demasiado fuertes. Empieza a temblar, ¿no? Y el tipo, ahí viene el tren. Y salen corriendo. Salen corriendo con total descuido. Se llevan por delante a alguien. Olvidan abrocharse, etcétera. Y ahí estábamos nosotros para llevar tranquilidad, para evitar estampidas. ¿Y qué procedimientos hacían? Bueno, simplemente palabras de tranquilidad. Bueno, bueno. Bueno, no. Tranquilidad. Señor, así puede salir. Sí. Bueno, pero... A veces decíamos mentiras, como por ejemplo el tren no se va a ir. Y eso lo decíamos mientras el tren se iba. Y claro, el usuario ya sabe. El espectáculo denigrante de una persona saliendo del baño a medio a brochar, con las ropas desencajadas, corriendo el tren que se está yendo. Bueno, con una mano se agarra los pantalones y con la otra procura tomar el pasamano del tren. El tren es una escena extraordinaria del cine, aprovechada por Campanella. Campanella. La historia de ese pasamano, además. Ah, si los pasamanos hablaran. Sí, sí. Bueno, allí, en aquel baño, nosotros... Podría contarle muchas cosas, desde cómo descubrimos al asesino de los baños, hasta esto que le voy a contar ahora. Que es... Desde hasta es un procedimiento interesante del pensamiento y de la exposición. Uno dice, podría hablar de muchas cosas. Desde hasta. Bien, en este caso, el hasta son las plaquetas que poníamos cuando algún personaje ilustre utilizaba el baño. ¿Han ido celebridades al baño de la estación Pacífica? Aquí estuvo, por no decir otra cosa, el príncipe de Gales. El príncipe de Gales. El príncipe de Gales empresón. Que viste y calza. Sí, sí. Estuvo en el baño ahí de la estación Palermo. Sí, sí. Me llama la atención. Sí, a mí también. Pero es que ahí puede haber de príncipes hasta cantantes de tango, figuras de la radio... ¿Y qué, las tiene todas juntas las placas? No, están en el lugar, el retrete que el tipo ocupó, o el lugar, o la pileta, o el sector. Claro, pero... Aquí se lavó las manos Poncio Pilar. Y los resultados están a la vista. Los resultados están a la vista. Además, el poner una placa conmemorativa... Poner una placa conmemorativa de ese tenor en un lugar así... ¿Era un tenor Poncio Pilato? Seguramente. Hasta tenores. Invita a la escritura maliciosa clásica de los baños. Claro. Agregado de... Poncio Pilato, ¿por qué? Claro, así que te lavaste acá. Así que sos el príncipe de Gales, ¿por qué no devolver a Malvinas? Ya le volvieron a la Unión Europea, por ahí, y él le dice. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias.